Hoy vamos a hacer una práctica de auto Reiki. Os voy a guiar de unos 15 minutitos y también en el previo os voy a explicar nada, siete cosas muy concretas para que entiendas qué sí es Reiki y qué no es Reiki. Así que venga, vamos a la clase de hoy. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Javier Robas, fundador y maestro docente de la escuela Reiki en tu vida. Te doy la bienvenida, si todavía no estás suscrito al canal, por ahí vas a ver, suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Hoy vamos, como te digo, a una clase muy interesante donde vamos a hacer, como estamos haciendo todos los domingos, una práctica. Pero antes te quiero dar una serie de referencias en relación a lo que es Reiki porque muchas veces hay mucha confusión. Si tú eres alguien que ya tiene experiencia, eres alumno de Reiki en tu vida, te va a servir mucho como un repaso general de dos, tres minutos. Y si todavía no tienes conocimiento, para clarificarte las cosas, porque es cierto que hay mucha información en la red, pero muchas veces confusa. Así que venga, vamos a ver los siete puntos uno por uno. Muy bien, una de las maravillas del Reiki es que no necesitas un entrenamiento profundo. Tú puedes empezar con la práctica de Autoreiki, después de aprender, de ir viendo las clases del primer nivel, del segundo, incluso sin estar iniciado, tú ya puedes empezar a tener beneficios. Es una ventaja en relación a otras muchas técnicas que tienes que estar practicando meses o incluso a veces años para empezar a poder a practicar la técnica. Aquí puedes empezar desde el principio sin un entrenamiento intensivo. Luego, además, tienes la ventaja de que la facultad de usarlo no te desaparece en toda la vida. Todos tenemos la capacidad innata de transmitir Reiki. En el momento que la activamos al máximo, esa capacidad la tenemos para siempre. Vamos a las siguientes. Muy bien, la tres y la cuatro. Aunque hemos dicho que no necesitas un entrenamiento intensivo para empezar a tener beneficios, ¿qué sucede? Que cuanto más lo practicas contigo, cuanto más Autoreiki te haces y cuanto más Reiki le haces a otras personas, vas aumentando tu potencia. Es decir, desde el principio ya tienes beneficios, pero cada vez que más practicas vas aumentando la potencia. Por ejemplo, dentro del Reiki tradicional, además, tenemos técnicas como Hatsureiho, que ayudan a potenciar la energía, los símbolos que ayudan a potenciar la energía y, sobre todo, tu práctica diaria constante, continuada y mantenida en el tiempo. Cuatro, no se necesita pensar. Esto es una ventaja. Hay personas que piensan que tienen que estar dirigiendo la energía hacia un lugar o hacia otro o estar pensando una cosa u otra. No. Reiki no es sanación por fuerza de voluntad. Reiki es sanación como canal. Tú te conectas, la energía pasa por ti e independientemente de lo que pienses va a ocurrir el trabajo energético. Por lo tanto, no necesitas poner fuerza de voluntad ni estar pensando en algo concreto. Seguimos. Muy bien, vamos a las tres siguientes, a las tres últimas antes de la práctica. A las cinco, no se atrae ninguna energía negativa. Reiki es luz. Estás conectando con una energía amorosa y de luz. Por lo tanto, nunca vas a traer energías negativas. No se necesita creer. Reiki funciona, creas o no creas en ello. Tienes que estar abierto, lógicamente. Pero incluso personas muy escépticas, Reiki le ha funcionado. Yo, por ejemplo, antes de empezar era muy escéptico con el Reiki y he tenido cientos de alumnos muy escépticos que les ha funcionado. Y siete, es muy efectivo no solamente en seres humanos, sino por ejemplo en animales, en plantas, en minerales. Y ahí te demuestra que no es efecto placebo, es decir, no es necesario creer porque una planta no va a creer que Reiki funciona o no. No, un animal no va a creer o va a dejar de creer. En cambio, funciona con ellos. Venga, vamos a la práctica. Muy bien, ahora con más razón te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos a hacer una práctica de 15 minutos. Yo te voy a ir guiando en las posiciones. Tienes que estar con los ojos cerrados. Esto es importante porque hay veces que hay personas que dicen, pero ¿por qué no vemos las posiciones? Porque tú tienes que estar con los ojos cerrados. Yo te voy guiando las posiciones. Esto es una práctica conjunta. No es una clase para que aprendas unas posiciones u otras, sino es una clase para que te dejes guiar. Es decir, es una meditación guiada con auto Reiki. Tú cierras los ojos y yo te voy guiando. Vamos a hacer imposición de manos y en alguna posición vamos a hacer alguna afirmación positiva. En el Reiki tradicional no es necesario hacer afirmaciones porque el Reiki funciona, pero si añadimos a veces afirmaciones en un momento determinado, hacemos que sea una práctica bonita también y disfrutarla. Aunque es importante insistir que no es imprescindible las afirmaciones, pero a mí de vez en cuando me gusta hacer alguna. Vamos allá. Bienvenido, bienvenida a la práctica. Ponte en una posición cómoda. Puedes estar sentado o tumbada, como prefieras. Busca esa posición cómoda para ti. Cierra los ojos. Y lleva tu atención a las fosas nasales. Ahora simplemente observa como tu aire entra al inhalar y como sale al exhalar. Vamos a hacer cinco respiraciones jado, cada uno a su ritmo. Inhala por la nariz y échala por la boca con el sonido ja. Inhalo. 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 Amén. 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 Vamos a frotar las manos, junta palma de la mano con palma de la mano, y frota. un poco más muy bien, y ahora vas a colocar una mano en cada ojo y ésta te hay presente simplemente ya inhalando y exhalando de manera natural y ésta te presente en el contacto de tu mano con la mejilla, con la parte de la frente y ésta te hay presente, sintiéndonos con la mejilla, con la mejilla, con la mejilla, con la mejilla dibuja una ligera sonrisa en los labios estate presente en la sonrisa y repite interiormente estoy totalmente conectado a la fuente divina 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 poco a poco vas a bajar las manos al chakra de la garganta y estate ahí presente también en esa posición siente el calor de las manos en tu garganta y respira lenta y naturalmente respira el calor de las manos en tu garganta si fue feliz confira el calor de las manos en tu garganta hasta estar en tu garganta me refiría un sabor déjala aunque Indigenous Dibuja una ligera sonrisa en los labios Tate ahí presente en la sonrisa Y repite, me amo y me acepto total y profundamente Me amo y me acepto total y profundamente Me amo y me acepto total y profundamente Me acepto total y profundamente Me acepto total y profundamente Poco a poco vas a bajar tus manos al pecho Una mano en cada pecho Tate ahí presente también Como cada vez que inhalas se expande el pecho ligeramente Y cada vez que exhalas se contrae ligeramente Tate ahí presente en el pecho ligeramente Tate ahí presente en el pecho ligeramente Dibuja una ligera sonrisa en los labios Y repite interiormente Tengo el corazón inundado por el amor divino Tengo el corazón inundado por el amor divino Tengo el corazón inundado por el amor divino Dibuja un corazón en el pecho y JLo T속 muchos análisis en el pecho leđeno Tengo el corazón en el pecho Dibuja un corazón en el pecho ¡Aj Poco a poco baja las manos al plexo solar, donde están las costillas flotantes, a mitad de camino más o menos entre el ombligo y el pecho, y estate ahí presente, sintiendo también y observando como cada vez que inhalas se expande ligeramente esa zona y cada vez que chala se contrae ligeramente. Dibuja una ligera sonrisa en los labios y repite interiormente, tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Tengo un poder ilimitado que me permite hacer grandes cosas. Poco a poco baja las manos a las ingles. Estás ahí presente, disfrutando del momento. Estás ahí presente, disfrutando del momento. Dibuja una ligera sonrisa en los labios. Y repite interiormente, me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Me siento totalmente conectado a la Madre Tierra. Poco a poco te pones en posición de gaso, en mudra adoración, palma de la mano, tocando palma de la mano a la altura del centro del pecho. Estás ahí presente, los últimos segundos hay que intensificar el nivel de presencia, por lo tanto, siente como una palma de la mano, toca con la otra. Siente como unas yemas de los dedos tocan con las otras. Estás ahí presente. Dibuja una ligera sonrisa en los labios. Y con esa sonrisa, repite interiormente, gracias, 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 gracias. Sigue, sigue. Vamos a estar unos cuantos segundos con la sonrisa en los labios y gracias, gracias, gracias. Gracias. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Último segundo. Poco a poco puedes empezar a hacer pequeños movimientos con las manos, con los dedos, con las muñecas y sin ningún tipo de prisa ir saliendo. Hemos terminado con la práctica. Muy bien, bueno, espero que la hayas disfrutado mucho, por favor, déjame ahí tus comentarios. Sabes que me quedo siempre a leeros, déjame ahí los comentarios. Y quiero que me digas también que participes. Sabes que te hablo de la estrella de conciencia, que es todo lo que trabajamos con la formación de Reiki en tu vida, más con la Saga Domina tu Energía. Hay personas que me decís, Javier, ¿qué hago, una cosa o la otra? Lo ideal es que puedas complementar las dos cosas, la formación de Reiki y la Saga Domina tu Energía porque entonces vas a estar abarcando todo lo que le llame la estrella de conciencia, que trabajamos cinco cosas. Bueno, cuatro de manera potente y la quinta es como una consecuencia. Dime qué hemos estado trabajando hoy de las cosas que trabajamos habitualmente. Energía, es decir, equilibrio energético, vibración. Una cosa es el equilibrio energético y otra cosa es elevar nuestra vibración. Alguien puede estar equilibrado pero tener una vibración bajita. La vibración la tenemos a través de la emoción, a través del pensamiento y a través de la intención. Energía, vibración, conciencia. Una persona puede tener una buena energía, una buena vibración, pero si no tiene la capacidad de aumentar el nivel de conciencia se queda estancado. Por lo tanto, también trabajamos conciencia y luego progreso. En la naturaleza todo lo que nos crece se marchita. Por lo tanto, como seres humanos está bien que progresemos. Bueno, cuando trabajamos todo, energía, vibración, conciencia y progreso, conseguimos lo que es la maestría interior. Esa maestría interior que te hace brillar por dentro y empiezas a brillar por fuera también y puedes convertirte en esa estrella de conciencia. Bueno, ¿qué hemos estado trabajando hoy? Principalmente energía, el equilibrio energético con la imposición de manos y también hemos trabajado algo de vibración con las afirmaciones que nos ayudan a subir el nivel vibracional. Así que bueno, déjame ahí tus comentarios si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida. Te voy a dejar ahí en descripción y en primer comentario fijado. Ahora creo que están las plazas cubiertas. Si lo estás escuchando en vivo este vídeo, las plazas actualmente están cubiertas, pero te voy a dejar el enlace para lista de espera. Así que ahí lo vas a encontrar en descripción y en primer comentario fijado. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!